el arca del pacto encontrada el arca del pacto encontrada esa es la noticia de los 2000 años que hemos estado buscando casi 3000 años que estamos buscando el bendita arca fue encontrada el arca del pacto en Jerusalén que noticia más increíble, dígame que no obviamente la noticia puede traer bastante calamidad ¿por qué? porque los musulmanos que creen o quieren tener supremacía van a pelear contra el pueblo israelí el arca del pacto o el arónja Kodesh encontrada va a provocar guerra porque los musulmanes específicamente hoy en día creen que tienen la supremacía sobre Israel obviamente los cristianos van a pelear por eso por seguro también menos violento ahora ok, vamos a hablar de eso antes de continuar, se olviden de hacerle me gusta el video cuéntenme sus puntos de mona sus cuentos de mona suscríbanse al canal al lado del botón de suscripción a la campanita háganle click para que le contemos cuando los siguientes videos de este canal vengan cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook Whatsapp ayuda y avanza la redención final así que click, click, click wow, el arca del pacto encontrada increíble, en hebreo se dice harónja Kodesh la santa caja básicamente es lo que se llama la santa caja muy bien en el tiempo de Josías el rey Josías poquito antes por medio de profecía Jeremías sabía que el arca iba a ser que lo iban a querer robar los paganos así que por medio del pacto que hizo Salomón el rey Salomón en anterior casándose con la hija de faraón que Salomón se casó con la hija de Salomón le permitió a Israel tener tecnología que le dicen en inglés sand traps usando arena y apretando una cosita y la cosa se iba a esconder solita muy bien desde ese tiempo el arca ha sido escondida vinieron a querer robar el santo templo y ciertos utensilios muchos de los utensilios del templo no estaban en el Kodesh Kedoshim habían sido removidos por profetas Jeremías y hasta hoy en día estaban siendo escondidos hasta hoy en día habían sido escondidos ahora se sabía para que sepan que algunos familias sacerdotales tenían el conocimiento de donde el arca estaba escondida en mi conocimiento no conozco yo la familia de sacerdotes que sabe si lo conocen todavía lo desconozco ok así que vino este arqueologista arqueólogo arqueologista arqueólogo Ron Wyatt que hizo el clamor que le encontró el arca del pacto o Aaron a Kodesh fantástica encuentro muy importante porque no en la historia reciente de arqueología han habido dos arqueólogos importantes Ron Wyatt que hizo un buen trabajo ciertas veces estoy de acuerdo me gustó aprender de él un poquito se lo digo se lo confieso el otro fue el que era un arqueólogo que se llama Vandal Jones él era estadounidense así como Ron Wyatt Ron Wyatt era dentista cristiano Vandal Jones era Benenoach tenía una prospectiva amaba al pueblo Israel todos sus hijos que tuvo varios terminaron haciendo conversión al judaísmo mortuoso él decidió quedarse Benenoach muy bien inclusive para que sepan Vandal Jones es el prototipo de Indiana Jones total de ahí viene la idea inclusive de las películas de Indiana Jones de Vandal Jones un Benenoach estadounidense que era arqueólogo en Israel muy bien regresamos a Ron Wyatt Ron Wyatt hizo varias afirmaciones encontró el verdadero monte Sinai vi el video lo encontré interesante también vimos el video donde dice que encontró el barco de Noé y lo había visto y colaboré con otro arqueólogo porque me encanta la arqueología de niño y puede ser muy posible que lo que encontró ahí fue el barco de Noah así que muy bien muy bien con la cabot muy bien hecho después vino y dice que encontró el lugar del cruce del Yansuf del mar de Juncos y enseñó ciertas cosas aunque hay cierta compañía de él que dice que él fabricó ciertos de sus hallazgos específicamente ahorita estoy hablando del mar de Juncos donde dice que aquí fue la cruzada aunque se lo digo por beneficio hay otros arqueólogos que colaboran y dicen es cierto y hay otros videos donde otros arqueólogos bucearon esa área y encontraron ciertas cosas muy bien así que digamos que si encontró el lugar del cruce del mar de Juncos cuando los judíos cruzaron el mar a la libertad así que le doy el crédito a Ronald John a Ron Wyatt perdón que hay encontrado el cruce del mar de Juncos también hay encontrado el verdadero barco de Noé y el monte de Sinae que no era escondido y otros que lo han también hecho así que no el primero y no fue el único así que es muy importante saber eso ahora Ron Wyatt si eso si fue que se pasó él dice que estaba caminando en Jerusalén y sintió con el espíritu de Dios que en este lado Dios le decía ahí está el arca del pacto digamos que si porque no a Dios me habla a mí así que porque no a él muy bien así que él dice que comenzó a conseguir los permisos y comenzó a excavar en esta área muy bien muy bien encontró ciertas situaciones ciertas dificultades muy bien usó sonar hay un video donde sale que le usa sonar y está buscando cómo cómo demostrar que puede ver algo aquí abajo muy bien les digo yo personalmente no lo hiciera me daría miedo que me caiga la cueva se metió una cueva estaba gateando yo he hecho cosas así pero no tengo tanto valor como él así que me sorprendió pero me imagino siendo su carrera tiene que hacer lo que tiene que hacer así que este Ron Wyatt dice que comenzó a excavar llegó a cierto punto del hoyo que le estaba haciendo y encontró una cueva comenzó a entrar a la cueva como le dije un pasadizo bien bien estrechito le digo no sé si podría encontró una puerta encontró un cuarto grande y ahí encontró el arca del pacto guau 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 que allanza del siglo de milenio guau hemos esperado encontrar el arca dice él que encontró un ángel ahí ok encontró un ángel porque no yo he visto ángeles así que porque él no digamos que sí yo he visto varios ángeles en mi vida así que porque no otros así que bueno así que dice que encontró al ángel ahí y dice que apreció que arriba de esta cueva donde estaba había una grieta y esta grieta está arriba voy a decir está en la cueva está en el monte que le llaman el monte donde dice que Jesús fue crucificado y la grieta está exactamente debajo donde Jesús fue crucificado como sabe como sabe en Israel hay varios sitios donde dicen que varias cosas pasaron como se llama en el lugar de la natividad en Jerusalén se conoce que hay en otro lado hay tantas cosas que son abiertas a debate pero él dice que a donde encontró la cueva queda justamente abajo de donde crucificaron a Jesús dice que esa grieta permitió la sangre de Jesús que corriera bajo la grieta dentro de la grieta cuando dije que Jesús murió hubo un temblor muy bien dice que la sangre de Jesús corrió y encontró que la sangre de Jesús cayera justamente donde estaba el arca dice que él tomó ejemplos de la sangre y obviamente encontró sangre de animales en arriba del arca muy bien pero también dice que encontró sangre humana y le pudo sacar DNA y encontró que este DNA tenía una curiosidad bien grande una curiosidad bien grande realmente nosotros seres humanos compartimos el DNA de la madre y del padre tenemos el DNA del padre y la madre pero en el caso de la sangre de este ser humano que murió dique y que le cayó la sangre bajo la grieta y cayó sobre el arca solo tenía el DNA de su mamá le faltaba el DNA así que eso demuestra que eso era mitad Dios mitad hombre o como lo quieran poner siempre tienen una conversación rara es 100% hombre inventaron un montón de cosas así que este Jesús tiene solo los cromosomas que la mamá de la mamá los cromosomas del papá no le pertenecen un dicho bastante estúpido por muchísimas razones uno porque la mamá solo tiene XX y el papá el que le da la Y el papá es el que tiene la Y la mamá solo tiene por decirlo así XX así que de donde sacaron donde Jesús sacó el DNA masculino y digamos que fuera cierto supongamos que sea cierto entonces dice él que hizo el examen el DNA creo que sería un encuentro tan maravilloso tan increíble que estaría publicado en libros de ciencia en libros de arqueología como el de hallazgo más increíble del mundo encontrar un DNA y un individuo que se murió dos mil años atrás todavía fresco para encontrar el DNA ¿me estás entendiendo el punto? y no hay manera de corrabolar corrabolar aprobar quiero decir no puedo decir esa palabra probar la veracidad de tal historia no existe un documento que sea que te ayude a verificar que tal evento pasó él dice que hizo el examen él dice que entró a la cueva él dice que vio el ángel dice que vio la grieta él dice que cayó la sangre justamente arriba del arca aparte y lo hemos dicho varias veces la sangre de un ser humano fallecido contamina contamina no purifica no purifica el eterno nunca en la biblia demandó el sacrificio de un ser humano el eterno nunca permitió el sacrificio de un ser humano y dice que este este individuo encontró en el arriba del arca sangre de un ser humano y dice que purifica esas dogmáticas cristianas es totalmente fuera de contexto bíblico la biblia prohíbe sacrificios humanos prohíbe sacrificios humanos y menos llevar la sangre de un individuo muerto a tocar el arca especialmente que Ron Wyatt dice que llegó tomó ejemplos de la sangre digo digo yo ¿se acuerdan del amigo del rey David que tocó el arca? ¿qué le pasó al amigo del rey David que tocó el arca? se murió Ron Wyatt tuvo el valor yo no tendría el valor de llegar a tocar el arca del pacto por riesgo de morirme sería brutal ¿y dónde está la prueba? ¿dónde está la prueba? sería una prueba tan increíble sería un hallazgo tan increíble por favor así que Ron Wyatt y lo he visto varios videos después parece que le entró la locura y se puso a predicar y enseñar sobre Yeshua sobre Jesús y que el DNA de Dios y de María y un montón de cosas y un buen arqueólogo se divorcia de doctrinas porque quiere probar la verdad es como que una persona que le gusta la matemática se ponga romántico con un número y quiera que todo el número apriete que todo el número llegue a tal conclusión no es así la conclusión arqueóloga y a mí me encanta la arqueología tiene que ser sin dogma sin enamoramiento los hechos son hechos señor Ron Wyatt que ya se murió pero igual ¿dónde está la prueba del DNA? sería tan increíble un hallazgo tan fantástico no está no está simplemente él dice y tenemos que creerle así no trabaja así no trabaja igual al fin del día se murió con su secreto de donde rayo estaba el arca dique así que esa historia fabulosa increíble no la puedo creer y mucha gente se lo cree oh el arca fue encontrada sería bonito pero la doctrina de Ron Wyatt lo cegó y él se fue romántico habló una cosa quién sabe tal vez estaba poniéndose loco en su vez es triste verlo es triste verlo me hubiera gustado que él terminara su carrera como arqueólogo con honestidad en vez de sacar a cosas románticas que no tenían fundamento y ni siquiera lo probó me hubiera gustado que lo probara pero no demostró nada excepto romanticismo dogmático a una cosa que no se puede comprobar ¿cómo podemos comprobarla? no hay manera díganme ustedes ¿cómo se podría comprobar? yo no creo que hay una manera que se pueda comprobar y el hallazgo de sangre medio dios medio humana con 22 cromosomas y un montón de cosas que se pone a hablar ¿dónde está la prueba? está bonita la historia ¿dónde está la evidencia? y hubiera probado la evidencia sería más creíble ¿pero qué? vamos a creer en su doctrina vamos a creer en su en su vamos a creer en su historia ¿dónde está la prueba? las pirámides de Egipto están allí las pirámides de México están allí hay pirámides ¿dónde está la evidencia? los mormones me dicen en 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 Estados Unidos existían 12 templos o 10 templos o algo así dicen muy bien ¿dónde está la arqueología? me dicen una cosa es bonito y suena romántico tal vez para ellos aunque no es posible porque el templo solo en Jerusalén pero ellos dicen que Jesús fue a los Estados Unidos hizo 12 templos ¿por qué? no sé porque no saben la Biblia obviamente pero es su dogma es su romanticismo religioso pero no tienen pruebas ¿dónde está la prueba de Ron Wyatt? no existe no se puede creer no se puede confiar cuando el verdadero arca sea encontrada de Esratashem muy pronto sea por la venida de Elías el profeta mi sospecha va a ser encontrado después de la guerra de Gog y Magog y entonces vamos a construir el tercer templo con paz todos los enemigos de Israel van a ser destruidos muchos de ellos van a ser arrepentimiento van a abortar de idolatría van a reconocer al verdadero Rey Mesías no el cacho de María van a reconocer al verdadero Rey Mesías y no el producto de adulterio de María es verdad es verdad María concibió a Jesús por medio de adulterio Mateo 1 18 Juan 8 41 te lo dice que Jesús es producto de adulterio por ende no posible Mesías así que hay que abandonar ideas románticas en controlar Ron Wyatt mentira donde están las pruebas muchachos no vamos a creer eso arqueología es factual con pruebas no es con ideas románticas verdad que sí no se olviden hacerle me gusta el video cuénteme su historia monar cuénteme dónde están viendo qué opinan de este video cuénteme su historia díganme sospechaban algo así o tienen alguna cosa que contarnos escriben aquí abajo Shalom Aleichen Kultuf